Y los ganaderos reciben alza en el precio de ganado en pie. Esta fijación no incluye en el costo para la venta del consumidor final. Nuestro compañero Ernesto Moya nos amplía más esta información. El precio de la carne al público se mantiene a un costo de 2 dólares con 50 la libra. Así lo informó el viceministro de Agricultura, en donde los beneficiados son los ganaderos, quienes solicitaron en días pasados un incremento. Ahora su ganado en pie lo ofertan a 75 centavos de dólar, mientras que el novillo a 80 centavos. Esto es un proceso de indexación al precio de tercena. Tiene dos cuestiones. Primero, trabajar en la cadena, para que la primera parte de la cadena esté en manos de los ganaderos. Centros de logísticos para el ganadero, vía transporte, vía alimentación. Y segundo, indexar el precio que se paga en pie al precio de tercena, al 30% del precio de tercena. Y ya que esta situación no beneficia a los terceristas, sus utilidades se ven reducidas con la aplicación de la indexación, pero tampoco están en desacuerdo con esta fijación. Nuestro planteamiento como asociación de comerciantes es 72 centavos, porque la inflación ha sido de 5 años sobre el 4%. También tenemos un problema de cobranza. ¿Quién? Quiero preguntarle al ministro de Agricultura, al viceministro de Agricultura, ¿quién nos defiende a nosotros en la cobranza? Si él está diciendo que quiere defender al ganadero para que se le pegue un precio justo. Por su parte, los ganaderos señalaron que al menos ya cuentan con un referencial. De esa manera continuarán en reuniones para que los valores sigan mejorando cada vez más. Nos sentimos bien que con este diálogo hayamos tenido por lo menos por primera vez en la historia se fije el precio de la carne, en 80, en 75 y 70, de acuerdo a la escala. En este encuentro también se dieron a conocer las debilidades que sufre el sector agrícola y ganadero, como por ejemplo el avigiato, el alto costo de los insumos, el cobro de los predios rurales, entre otros aspectos, expuestos al viceministro para una solución urgente. Gracias.